En esta tercera charla vamos a continuar con el análisis de movimiento multifásico, con especial atención a lo que se conoce como teoría de avance frontal. El objetivo es mostrar que con esta teoría resulta imposible describir el flujo multifásico en sistemas reales. El análisis parte de la solución unidimensional que se inicia con el trabajo de Buckley-Lebret de 1942, y se compara ese análisis con la realidad física que necesitamos describir en los sistemas reales de hidrocarburos. El resumen de las presentaciones previas lo hacemos a través de dos transparencias. Una la que muestra que si consideramos un mismo extremo de producción en un sistema elegido arbitrariamente para los análisis, la vinculación entre capacidad de flujo de las diferentes fases por ese extremo de producción y la saturación media de fluidos depende fuertemente del tipo de desplazamiento, del equilibrio de fuerzas e incluso de la geometría o orientación espacial de la celda que estemos considerando. Y justamente la ingeniería de reservorios, en cualquier situación de modelado o descripción de los casos reales, lo que necesita es vincular la producción del extremo de producción elegido, una cara de producción en el caso de una muestra de laboratorio, un extremo de una celda en una simulación numérica o un pozo en un escenario, en un reservorio real, necesita vincular eso con la saturación media del sistema. Por otro lado, la segunda transparencia lo que muestra es que, así como en la imagen fractal resulta imposible definir un color único para la imagen, pese a que cada punto tiene un color perfectamente definido, en los sistemas reales de desplazamiento multifásico, cuando estamos en estado no estacionario, o sea durante el desplazamiento, si bien cualquier punto tiene perfectamente definido una capacidad de flujo de cada una de las fases, el conjunto no tiene definido una capacidad de conducción media, de modo tal que no se puede hablar de una permeabilidad media para una fase en un sistema no estacionario. Y a esto le sumamos una frase extractada del segundo libro de Lauri Dake, que muestra la importancia que se le da justamente a las curvas de prioridad relativa en el modelado o en el trabajo en general en ingeniería de reservorios. Para continuar con el análisis, vamos a ver en detalle lo que se conoce como la solución que presentaron Buckley y Leberet en 1942 para geometrías muy simplificadas. Buckley y Leberet en 1942 presentaron un trabajo que es fundacional para la ingeniería de reservorios. Algunas de las frases de ese trabajo indican que el desarrollo es básicamente cualitativo, que está dirigido a un estudio muy simplificado con una geometría unidimensional, o sea en una sola dirección de flujo. Lo que se estudia es básicamente un plano perpendicular al avance de los fluidos y para poder hacer el desarrollo los autores niegan o descartan inicialmente el impacto de los fenómenos capilares y gravitatorios de modo tal de poder trabajar con una curva de flujo fraccional simplificada que les permite describir el sistema en cualquier punto, no el sistema en su conjunto, sino en cualquier punto, a través de ecuaciones muy simples que presentan en el trabajo. Básicamente este trabajo lo que muestra es que cualquier saturación del fluido desplazante se mueve a lo largo del desplazamiento a velocidad constante en un sistema lineal, homogéneo y con inyección constante de fluidos. Sin embargo, a lo largo del trabajo repetidamente, los autores mencionan la necesidad de tener en cuenta los fenómenos capilares y los fenómenos o las fuerzas gravitacionales, además de las que llamamos fuerzas externas o fuerzas viscosas, para poder describir los sistemas reales. El trabajo puede resumirse en unas pocas frases. Básicamente que cada saturación del fluido desplazante avanza a velocidad constante a lo largo del sistema lineal estudiado. Por lo tanto existe una saturación de ese fluido desplazante que es el que avanza a la máxima velocidad y se denomina saturación del frente de desplazamiento. El trabajo utiliza la curva de flujo fraccional que va a ser, digamos, el objetivo de un análisis próximo y esta curva resulta idéntica para cualquier plano perpendicular al eje del desplazamiento. O sea, cualquier punto del sistema que estamos estudiando utiliza o es descripto adecuadamente con la misma curva de flujo fraccional. Eso es lo que hace tan atractiva la teoría de avance frontal. En todo el desarrollo el subíndice D hace referencia justamente al fluido desplazante que en el caso que estamos analizando es agua de modo tal que el flujo fraccional que nos interesa es el flujo fraccional de agua y la saturación que estamos estudiando es la saturación de agua. El trabajo de Belge, 10 años después del trabajo de Buckley-Levret también trabaja sobre un sistema lineal y una sección perpendicular a ese desplazamiento. Y lo que presenta Belge son las ecuaciones que popularizan la teoría de avance frontal. Estas son las dos ecuaciones básicas presentadas en este trabajo donde justamente se vinculan las variables de interés que mencioné al comienzo de esta presentación. La saturación de agua promedio del sistema con la capacidad de flujo en el extremo de producción. Se ve que, digamos, en este desarrollo la curva de flujo fraccional juega un rol primordial tanto como valor absoluto como la derivada de esa curva con respecto a la saturación de agua. Pero claro, un sistema lineal tiene un único extremo de producción. Veamos entonces si es posible generalizar la solución que presentan Buckley-Levret y después Amplía-Belge para sistemas bi- o tridimensionales. Para eso vamos a ver un caso de dos dimensiones donde lo que estamos viendo son tres desplazamientos en una misma celda donde la inyección de agua se elige de modo tal de generar geometrías de desplazamiento diferentes. Lo que se puede ver es, primero, que aparecen más extremos de producción y, segundo, que una vez elegido una cara de inyección de acuerdo a cómo se inyecte el agua pueden aparecer diferentes vinculaciones entre saturación de agua media y capacidad de flujo de agua. Por ejemplo, esta cara para una determinada saturación de agua tiene un flujo fraccional de agua de cero en tanto que la misma cara con la misma saturación de agua en otro esquema de inyección tiene un flujo fraccional diferente de cero. O sea, una misma saturación de agua media se puede asociar a diferentes flujos fraccionales en cualquiera de los extremos de producción que elijamos. En alguna medida, sistemas areales o volumétricos están sometidos a un comportamiento notoriamente diferente al que vimos en el caso de los sistemas lineales. En estos casos, una misma celda de modelado puede presentar muy diferentes relaciones entre saturación de agua media y capacidad de flujo hacia otras celdas de modelado del sistema. Para ver una aplicación práctica del ejemplo que vimos en la transparencia anterior en este caso tenemos un sistema bidimensional modelado por una cuadrícula donde todas las celdas tienen las mismas propiedades tanto geométricas como petrofísicas. Elegido el punto de inyección que se indica se puede ver que para un determinado avance del nivel del frente de agua existen lo que podríamos llamar celdas equivalentes al tipo C que se vio en la transparencia anterior y otras celdas equivalentes a la forma de avance que había en las celdas del tipo A. Y en este caso, las dos celdas tienen aproximadamente la misma saturación de agua y sin embargo, las caras equivalentes de producción esta cara y esta cara o este lado que está comunicado con otras celdas similares presentan para la misma saturación de agua media una capacidad de flujo diferente en función de la ubicación espacial. insisto, son celdas idénticas en todo tipo de propiedades excepto en la ubicación espacial durante el desplazamiento. Esto da lugar a que justamente las mismas celdas aunque estén sometidas a un desplazamiento solo de fuerzas viscosas presentan diferentes relaciones entre capacidad de flujo y de producción de agua media en extremos de producción equivalentes. Esto lleva a que en sistemas de 2 y 3 dimensiones si la saturación de agua no es homogénea, no es única para todo el sistema resulta imposible definir una curva de flujo multifásico que dependa solo de la saturación de agua media de la celda que estemos considerando. adicionalmente los sistemas reales incluyen complejidades adicionales a las que hemos visto en estos modelos tan simples los análisis de esta presentación están hechos sobre sistemas homogéneos pero los sistemas reales tal como reconoce Belge en su trabajo de 1952 siempre incluyen lo que él llama estratificaciones y que nosotros calificamos habitualmente de heterogeneidades de modo que después de terminar este análisis y sumado a las dos primeras charlas podemos sacar una primera conclusión de todos los desarrollos y básicamente la conclusión es que resulta imposible moderar el flujo multifásico de sistemas reales con una curva que dependa solamente de la saturación de agua media del sistema eso era posible o es posible en sistemas lineales tal como mostró el trabajo de Buckley-Levrett y los autores que continuaron en esa línea de investigación y de desarrollo pero los sistemas físicos requieren que para poder vincular las variables que interesan se tengan en cuenta los equilibrios de fuerzas que movilizan los fluidos qué extremo de producción estamos considerando una vez que salimos de los sistemas lineales el extremo de producción pasa a ser una variable más del sistema se deben incluir las heterogeneidades no alcanza con sistemas homogéneos e incluso impacta en los cálculos o los modelados que uno hace la ubicación y la orientación espacial de las celdas que se emplean para el modelado en alguna medida esto se resume diciendo que el modelado físico no puede hacerse con una curva estática sino que requiere cálculos dinámicos para poder vincular la saturación de agua con la capacidad de flujo en cada extremo de producción el próximo desarrollo incluye el análisis de la curva de flujos fraccionales esto se va a dividir en dos partes y esta curva se analiza en particular pese a que está muy vinculada a la teoría de avance frontal porque es una curva una forma de analizar los desplazamientos multifásicos que está muy difundida con independencia de la teoría que le dio origen de modo tal que se utiliza para generalizar escenarios y sacar conclusiones independientemente de los supuestos que hicieron los autores cuando introdujeron el uso de la curva de flujo fraccional lo que vamos a ver es el caso general de esta curva y de que forma se intenta corregir regularmente los cálculos simples incluyendo efectos capilares y gravitatorios en la teoría de avance frontal en la teoría de avance frontal y la teoría de avance frontal